Puede llegar Martín Rodríguez a Colo-Colo Y hoy en el video lo verás ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a un nuevo video de esta vez Estamos en una nueva video de reacción, esta vez de Colo-Colo Y gracias a mi amigo Chile Fútbol Vamos a poder reaccionar a una posible llegada Ojo, que está casi nada La posible llegada de Martín Rodríguez Que sería uno de los tres refuerzos que maneja Colo-Colo en el tintero Así que vamos entonces con la video reacción Pero antes de continuar técnicamente en lo de Mocho No olvides suscribirte al canal que es totalmente gratis A ver si podemos llegar a los 18.000 suscriptores del canal También estamos junto a Juegalo Bueno chicos, ya estamos en Juegalo Pro Vamos a apostar el día de hoy en lo que es Blackjack Una de las cosas que a mi me encanta Así que vamos a darle a Blackjack Entonces vamos a ver que me da Me da una J Y me da un 20 Me voy a plantar pero Pero O sea, me planto Con 20 me planto Ok, el chico va a pedir Yo creo que va a pedir otra más Para asegurarse O no, se plantó también en 14 Vamos a ver Ganamos 10 lucitas Ganamos En Blackjack Una de las cosas que a mi me encanta Vamos a darle más Eh, mira Otra más Y le damos ya a la video reacción Ok Tenemos un 10 Un 21 Uh, Blackjack Desde ya Desde una ya Ah, sí Sacamos Blackjack Bien 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 ahí Ganamos 12.500 pesos Toma ya Ya lo sabes Juegalo Está el link en la descripción Y apuesta Obviamente con responsabilidad Ahora sí Más dilaciones Que comience La video Reacción Démosle A ver Todo listo Todo preparado Todo en línea 3 2 1 Martín Rodríguez Es el apuntado Por Gustavo Quinteros Ayer se habló En la reunión De directorio De blanco y negro Y todo el directorio Toda la mesa De blanco y negro Dio el visto bueno Y estuvo Esta moción Aprobada Para que Daniel Morón El gerente deportivo Vaya a negociar Por Martín Rodríguez Quien Por el momento Golás Le seduce la alternativa De venir a Colo Colo Pero ojo Hay un pero Hay un problema Porque hace unos días Martín Rodríguez Se despide De su club En Turquía Sin embargo Averiguando A nosotros todos pensábamos Que ella estaba desvinculado Y ayer a mí Me decían que no Que no está desvinculado Martín Rodríguez De su equipo En Turquía Que descendió De categoría Y a Martín Rodríguez Le queda un año De contrato Hasta junio Del próximo año Lo que me decían Es que le siguen pagando Que tiene un sueldo alto En el fútbol turco Y que quizás Lo que creen Es que Podrían plantear Desde el equipo turco Alguna alternativa Para que Martín Rodríguez Pueda salir Como es un sueldo alto Y el equipo Bajó de categoría En algún momento Creen que el club Le va a plantear Buscar una salida Vamos a ver En qué termina Toda esta teleserie Vamos a ver Si llega O no llega Espero Yo por el bien Del club Creo que le hace falta A Martín Creo que le hace bien A Colo Colo Este muchacho O sea Sería bastante bueno Que Colo Colo Lo contratara Y obviamente Asegurada Porque lamentablemente No lo aseguró La otra vez Pero creo que Lo haría muy muy bien Un chico Que se sabe A adecuar A lo que es Colo Colo Ya que jugó ahí Y sabe Cómo Cómo se juega Así que Vamos a ver Cómo juega Bueno Ya vemos Cómo juega Porque no están mochando Pero cómo le da Esperemos Esperemos que Que Colo Colo Lo pueda Traer Espero Espero yo Que lo pueda traer Y si es así Pucha Sería genial Sería lo genial Traerlo Porque Porque si vale la pena O sea Para mí Por lo menos Como hincha Y como Fanático del fútbol Si valdría la pena Traer a este chico Que de verdad Nos hace falta Creo que Martín O Rodríguez Nos hace falta Así que Eso más que nada Y acá lo vemos O sea Es un jugador Que 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 te marca En tres cuartos De cancha Que sabe jugar Que te da buenos centros Que Que da buenas Pelotas Sobre todo Es como Es como un 10 Sin ser un 10 No sé si Si me explico mucho Creo que a lo mejor Van a confundir A lo mejor el tema Pero no estoy diciendo Que sea un 10 Es como un 10 ¿Cachai? Y sería bueno Para que habilitara Sobre todo A Lucero Que habilite a un 9 Entonces Martín Yo creo que Sería muy buena opción Para Colo Colo Que vuelva a Colo Colo Donde lamentablemente Se fue Y bueno Yo creo que sería Una gran posibilidad De que este chico Vuelva a Colo Colo Y Y hacerlo Hacerlo A ver Cómo Cómo puede Digamos Él Hacer todas las cosas Porque para mí Me parece estupendo Que el chico pueda Venir Por lo menos para mí Porque hace muy buena jugada Es el tema Que hace muy buena jugada Por ejemplo Aquí ven Aquí lo vemos En Turquía Este es Colo Colo Si no me equivoco Esto fue Partido Copa Chile Si no me equivoco Aquí viste Habilitando A Volados Y bueno chicos Suscribanse también Al canal de Mi compadre Y nos estaremos viendo Hasta la próxima Un abrazo de gol Para todos Nos estaremos viendo Bye bye